Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Gracias por estar una vez más conectados con nosotros. Te quiero invitar en esta ocasión a que te unas a nuestra gran comunidad de patrocinadores en www.patreon.com, diagonal J. Paulo Martínez. Además de acceder a recursos exclusivos, pues vas a estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios en el mundo de habla hispana. Así que no dudes en unirte hoy en www.patreon.com, diagonal J. Paulo Martínez, para que este programa siga siendo posible, siga llegando cada vez a más personas y nuestro contenido siga siendo de alta calidad. Una de las primeras cosas que debemos entender cuando vamos a investigar cualquier asunto es el concepto de honestidad intelectual. La honestidad intelectual tiene que ver con un compromiso que haces contigo mismo de serte fiel a ti mismo y hacer un compromiso fuerte con el discernimiento y con tu propia conciencia. Esto implica que eres una persona libre, pero al mismo tiempo eres responsable y por lo tanto no importa que aquello que te encuentres en tus investigaciones pues no te guste, vas a ser honestamente desde el punto de vista intelectual y vas a aceptar que los hechos dicen algo que a lo mejor no te gusta que digan. Y esto es muy importante cuando hablamos de la investigación teológica porque en relación a los mitos sobre el dispensacionalismo hay uno que vamos a revisar el día de hoy que dice que dos jesuitas inventaron al dispensacionalismo. Se lo escuché recientemente a César Vidal y a Will Graham, pero es una idea que está presente en varios portales, sobre todo que tienen que ver con el postribulacionismo y el movimiento reformado. Ahora déjeme decirle que yo sé que en la audiencia del podcast de Romanos 1 16 hay también postribulacionistas, hay amileniales, hay gente de la familia reformada y lo que vamos a decir aquí hoy pues no es nada contra el movimiento reformado propiamente, contra el postribulacionismo tampoco o el amilenialismo, es simple y sencillamente analizar los hechos para desbaratar esta idea falsa que si somos intelectualmente honestos pues cualquier argumento que tengamos contra el dispensacionalismo, este de que el dispensacionalismo lo inventaron dos jesuitas pues no debe de ser uno de ellos, no a menos de que sacrifiquemos la honestidad intelectual en el altar de nuestro fanatismo ideológico. Proverbios 11 versículo 3 dice que la integridad de los rectos los guiará y la integridad intelectual es parte de lo que nos va a guiar a nosotros por buen camino. Así que vamos a hablar del mito número 356 y este es por dar un número al azar acerca del dispensacionalismo que fue inventado por dos jesuitas para contrarrestar al protestantismo en su lucha contra el papado porque se supone que los protestantes decían que el papa era el anticristo y entonces los jesuitas se organizaron y dijeron a ver saquen obras en donde digan que no puede ser el papa el anticristo porque la semana 70 de daniel está por cumplirse porque el anticristo debe de provenir de la tribu de dan etcétera etcétera entonces se supone que estos dos jesuitas fueron el primero el español francisco de ribera entre 1537 y 1591 y el chileno manuel de la cunza que vivió entre 1731 y 1801 de los dos de estos dos jesuitas el trabajo más accesible al público es el de manuel de la cunza pues gracias a que el gobierno chileno tiene su obra la avenida de cristo en gloria de 1812 digitalizada esta obra fue publicada bajo el seudónimo de josafat ben esra se hizo de forma póstuma contra las disposiciones de censura de roma porque manuel de la cunza fue perseguido por su propia iglesia debido a varias cosas entre ellas a sus ideas milenarias su obra es estudiada la obra de la cunza en universidades chilenas es muy importante de la cunza para la cultura en chile y los académicos consideran que de la cunza fue un liberacionista que vio un mundo renovado libre de injusticias de corrupción con bienestar para todos desde su milenarismo una especie de utopía de justicia social pero vamos entrando al grano le quiero invitar también de antemano a que aquí vamos a hablar cosas de manera general pero si usted quiere ver los detalles tiene que leer mi artículo manuel de la cunza auténtica escatología premilenial de latinoamérica para el mundo está en www.patreon.com diagonal j paulo martínez repito el artículo se llama manuel de la cunza auténtica escatología premilenial de latinoamérica para el mundo y ahí va usted a ver las citas de la obra de la cunza que soportan varias cosas que vamos a decir aquí ni modo pues le tengo que dejar esa tarea porque si nos ponemos a citar todo lo que yo cito en el artículo pues nos vamos a ir a más de una hora aquí decir que de la cunza inventó al dispensacionalismo es sencillamente una teoría de la conspiración para ponerlo llano por eso es la teoría favorita de algunos dentro del mundo reformado que consideran al dispensacionalismo un grave peligro para la iglesia en los últimos tiempos los mismos que se adhieren a las teorías de cuanón del gran reseteo y este tipo de de tópicos pues son los que apoyan el mito del origen del dispensacionalismo en dos jesuitas a ver en primer lugar de la cunza era postribulacional y es que yo he leído que de la cunza inventó el rapto pretribulacional porque para empezar como que no está claro que es el dispensacionalismo para muchos de sus críticos entonces de la cunza era postribulacional y el postribulacionismo déjeme decirle no es nada común entre dispensacionalistas pero es muy común entre reformados en segundo lugar de la cunza no creía en ningún rapto pretribulacional él consideraba que la iglesia iba a atravesar por la tribulación de hecho en su escrito dice y si usted ve el artículo que cité lo va a leer textualmente que la iglesia se va a merecer ese castigo durante la tribulación en cuarto lugar de la cunza era premilenial sí pero esto no sólo coincide con los dispensacionalistas premileniales sino también con gente como irineo justino victorino severo y tertuliano entre otros cosa que el mismo la cunza expone en su defensa en su obra le dice a la iglesia de roma bueno yo no estoy enseñando nada nuevo también estos hombres de dios estos padres de la iglesia sostenían el premilenialismo en quinto lugar de la cunza creía en la lectura literal de la biblia pero pues él seguía sosteniendo ciertos dogmas romanos que no se pueden sostener con el método histórico literal gramatical que aplica el dispensacionalismo a las sagradas escrituras hay que notar además que un llamado a la lectura literal de las escrituras pues no lo inventó de la cunza usted puede hallar este tipo de convocatoria a la lectura literal de la biblia en justino mártir en tertuliano hipólito jerónimo ya está en san agustín en sexto lugar de la cunza creía en la salvación de los judíos al final de los tiempos creía en un plan profético para ellos en la reunión de los judíos y en su instauración en jerusalén pero al menos respecto de la salvación del pueblo judío lo creían también justino mártir el propio agustín y sobre la reunión de los judíos y su restauración pues tiene usted que leer a irineo a tertuliano a hipólito a cirilo de jerusalén y a hillary de poiters entre otros ninguna novedad y en séptimo y último lugar de la cunza fue traducido al inglés por edward irving este hecho le parece contundente a los que dicen que darby sólo siguió con el invento de la cunza a través de la lectura de la obra de la cunza que tradujo edward irving pero pues este argumento sigue siendo tan fuerte como se pueda demostrar que de la cunza introdujo al dispensacionalismo como una novedad lo cual como hemos visto pues de ninguna manera es viable porque si en efecto darby leyó a de la cunza a través de la traducción de irving pues eso no significa nada así también leyó agustín leyó a irineo leyó a tertuliano y a muchos otros no es de ninguna manera ningún argumento que soporte este mito de que de la cunza inventó al dispensacionalismo estimados amigos en conclusión realmente muy pocas cosas en la obra de la cunza podrían analizarse como posibles o rayo como posibles doctrinas nunca antes vistas en la iglesia de la cunza señaló que él estudió las escrituras y descubrió que la condena que roma había hecho del milenarismo pues era una condena injusta él dice en su trabajo y usted lo puede ver insisto en el artículo que le indiqué al inicio que cuando era niño pues él siguió la tradición que el milenarismo pues era falso porque serinto y otros herejes y también algunos rabinos judaizantes hablaban de él pero él dice de ninguna manera también hay un tercer tipo de milenarismo que es el milenarismo ortodoxo que siguen padres de la iglesia como irineo y otros que ya mencionamos lo que el conspiracionismo quiere lograr al decir que de la cunza inventó al dispensacionalismo es por un lado difamar la tradición como una novedad antibíblica porque bueno se inventó entre el 1600 y el 1800 pero por otro lado lo que intenta este conspiracionismo es vincular al romanismo que muchos evangélicos detestan con el dispensacionalismo que esto de la gran ramera y todo eso a por resulta que el dispensacionalismo nació de la gran ramera para confundir a la iglesia evangélica es una especie de culpabilidad por asociación pero ninguno de estos dos objetivos puede cumplirse si se tiene un poco de lo que hablamos al inicio del programa honestidad intelectual honestidad en el análisis de los hechos o como dice proverbios 11 versículo 3 integridad en la guianza de lo que estamos investigando muchas gracias estimados amigos y patrocinadores por escuchar este programa yo soy JP Martínez de el podcast de romanos 1 16 reitero mi invitación para que el día de hoy te unas a nuestra gran comunidad de patrocinadores en triple w punto patrón punto com diagonal j paulo martínez y siga siendo posible y una realidad que este tipo de materiales llegue al mundo de habla hispana para que la sana divulgación bíblica y teológica alcance cada vez a más y más personas muchas gracias y que el señor los bendiga hasta que volvamos a encontrar esto fue romanos 1 16 con juan paulo martínez menchaca únete como patrocinador y apoye la sana divulgación bíblica y teológica en américa latina búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial redes sociales y otras romanos 1 16 todos derechos quedan reservados